Mónica Fein, además de sucederlo a usted, es la intendenta que usted eligió. Así es. ¿Y qué evaluación hace de estos meses de gestión? Yo creo que está siendo una muy buena tarea. Por supuesto que son solo tres meses, meses muy especiales, porque son los meses del verano, el recambio de los equipos, pero creo que ha demostrado que tiene decisión, que tiene claramente planteado un conjunto de objetivos que los está llevando adelante y yo no tengo dudas de que va no solamente a profundizar muchas de las cosas que pudimos llevar adelante en estos años anteriores, sino que va a encarar algunos proyectos, algunas iniciativas que tienen que ver con la nueva realidad de la ciudad, con las demandas que hoy tenemos que resolver y que requieren obviamente de nuevas propuestas y de nuevas recetas. ¿Usted está de acuerdo con la delegación de facultades? Porque a primera vista no suena como algo digerible. Mire, yo estoy de acuerdo, por supuesto. En algunos momentos yo mismo la he solicitado, alguna vez me la acordaron, otras veces no. Todos los anteriores intendentes en algún momento también han utilizado esas facultades, Biner, el propio Caballero en alguna situación. Creo que la ley orgánica de municipalidades es una ley anticuada, totalmente fuera de contexto, hay que modernizarla. Yo mismo estoy trabajando en un proyecto para modernizarla. Y creo que las tarifas y sobre todo en procesos inflacionarios no pueden quedar en manos de una discusión política de un cuerpo legislativo. Es una tarea que tiene un aspecto técnico muy importante. Y por otro lado, creo que los intendentes, fundamentalmente los ejecutivos, tienen la obligación de garantizar la prestación de los servicios y tienen que tener la posibilidad entonces de resolver, de poder cerrar las distintas variables que tienen que ver justamente con ese servicio. Lo he lifts.